Bueno, entonces, ya vimos el modelo continental europeo y el modelo anglosajón. Pero, ¿qué circunstancias favorecieron para que el modelo continental europeo se mantenga de una forma tan parecida al antiguo régimen y que hayan moldeado las instituciones como las moldeó y como las conservamos actualmente? ¿Cuáles fueron las grandes diferencias? Bueno, podemos decir que en principio, en el modelo francés, en el modelo continental europeo, el capitalismo industrial se desarrolló lentamente y sus primeras implantaciones fueron a menudo de manera semi-rural. De manera que la nueva seguridad pública urbana tardó en hacerse notar. Recordemos que el desarrollo económico e industrial, y por eso económico, se va a dar en la zona norte de Europa, en Alemania y en Gran Bretaña. Allí es donde va a surgir con toda la fuerza el capitalismo, la industrialización. Entonces se van a tener que adecuar a un modelo diferente. La pregunta es, ¿por qué si tanto Calvino como Lutero eran alemanes? En Alemania también impera el modelo continental europeo, justamente por la fortaleza estructural que tenían las instituciones, la institución católica, hasta el sisma. Luego del sisma, si bien se van a atomizar las religiones, el modelo institucional se va a mantener constante y se va a seguir manteniendo centralista. Es una contradicción. Pero ya hacía muchos años que la iglesia católica había montado su andamiaje como para poder modificarlo. Otro de los motivos va a ser la existencia de un modelo de tipo antiguo relativamente desarrollado que va a retrasar la adopción de forma de la policía moderna. Es el caso que les digo en Alemania. Y recordemos que en España la Inquisición llegó hasta el 1800. Estaba demasiado arraigado. Y además otra cosa, como era un modelo rural o semi-rural, el sistema de la gendarmería se adaptaba bien a la mentalidad tosca, característica de la ruralidad. Otro de los motivos es la existencia de una fuerza pública estatizada. Parecía claramente responder a la obsesión prioritaria de los desórdenes y de los movimientos de insurrección. Se la venía utilizando sistemáticamente desde el ancien régimen, con las órdenes religiosos militares. En cambio, en el modelo anglosajón, este se va a gestar como consecuencia de la formación de grupos espontáneos, de personas de niveles de escala social relativamente baja. Eran principalmente pobres. Que, como mencionamos, se atribuían las tareas de mantener el orden y crear nuevos instrumentos para poder garantizarlos. Sin ningún tipo de delegación de un poder superior, sin ningún tipo de delegación del Estado. Y el Estado se va a dar cuenta que esto es eficiente, y que esto es efectivo, y que no conlleva confrontación, y que se autogestiona. Y entonces lo va a fomentar, y se va a crear este andamiaje tan estatal, burocrático, tan diferenciado al continental europeo. La nueva distribución espacial y social de la riqueza industrial y agrícola, hizo necesarios nuevos controles sociales a fines del siglo XVIII. Aparecer el surgimiento de la institución policial, en forma conjunta con el nacimiento del Estado de Nación. Así, sería el ámbito necesario para el surgimiento de una nueva forma de sistema económico, llamado capitalismo. Ahora bien, tenemos que hacer referencia a que el aparato administrativo moderno se dio producto del desmantelamiento de las estructuras feudales. claramente, en el siglo XVII, las monarquías absolutas van a batir las fuerzas centrífugas propias y características de la medievalidad, con la imposición del programa del conde duque de Olivares, que va a ser un rey, una ley y una moneda. El feudalismo se va a caracterizar por la atomización del poder. Siglo XVII, por la centralización a través de estas monarquías absolutas, justamente con la imposición de este programa. El Estado moderno se va a caracterizar por la socialización de la administración. Es decir, se va a apropiar de la administración, la va a socializar, la va a hacer de todos, porque se apropia de esa administración. En el modelo anglosajón, tenemos que las instituciones mediadoras, entre los estamentos desposididos y el poder central, van a pasar a ser funcionarios públicos que van a cobrar un sustento, una remuneración por esas labores. Se va a profesionalizar. En tanto, que en el modelo continental, continental europeo, va a surgir la desprivatización del aparato de poder. ¿Desprivatización en qué sentido? Que antes iba a ser privativo de los nobles. Entonces, el aparato de poder le van a llevar a los nobles y la iglesia. El monarca va a devenir en jefe de Estado y los servidores en funcionarios públicos. Los servidores en monarca, los nobles, los exécutos, van a ser los funcionarios públicos. Van a devenir en funcionarios públicos. Tenemos que tener en cuenta que el Estado es el componente específicamente político de dominación en una sociedad territorialmente determinada. La relación entre Estado, Sociedad y Seguridad la vamos a encontrar justamente a llevar adelante uno de los poderes funcionariales del Estado más abarcativo, que es el llamado poder de policía. Y el poder de policía, ¿quién lo tiene? Al fin y al cabo, el poder de policía es ejercido por el poder legislativo. Al dictar leyes con las que se gobierna el pueblo. El poder de policía no es otra cosa más que la regulación jurídica, de conductas que se extiende con la mayor complejidad del contexto social, demográfico, económico, etc. El poder de policía es un poder limitativo. La Constitución nos brinda derechos. El poder de policía, a través de los legisladores, establece que en determinadas circunstancias, algunos funcionarios que son quienes ostentan ese poder de policía, aunque el poder de policía lo tiene el poder legislativo, el policía, el policía es el que detenta ese poder que implica restringir derechos que la Constitución nos otorga. ¿Cómo es esto? Justamente, la Constitución nos da derechos. Derecho al libre tránsito, derecho a comerciar, derecho al libre tránsito de la circulación, derecho al comercio, derecho al trabajo, derecho a la propiedad. Ahora, sin embargo, no son derechos absolutos los que no da la Constitución, sino que son relativos. ¿Por qué? Porque le va a dar a estos funcionarios policía determinadas atribuciones muy específicas, acotadas y muy controladas en su ejercicio, justamente porque es la suspensión de estos derechos que asigna la Constitución, en determinados momentos excepcionales. Por ejemplo, tenemos el derecho a transitar libremente, pero sin embargo, la policía de seguridad está facultada para demorarnos e identificarnos. Entonces, si nos ajustamos al texto constitucional, estaría violando nuestro derecho a transitar en libertad. Cuando nos encontramos con un control vehicular, detienen nuestro automóvil, nos piden documentos, nos revisan el baúl, nos revisan la guantera, nos revisan el habitáculo del auto, el interior del vehículo, pero sin embargo, no. Porque es justamente una prerrogativa que tienen estos funcionarios especializados en procura de garantizar un bien superior. A ver, otro ejemplo de poder de policía, que no es poder de policía de seguridad, pero que es poder de policía, al fin y al cabo, hay muchos poderes de policía que tiene el Estado. Nosotros lo relacionamos directamente con el policía de azul, con el policía de uniforme, de gorra, policía de seguridad, pero no. Tenemos, por ejemplo, cromatología, que va a un local de comidas y, sin embargo, encuentra una rata, o encuentra cucarachas, o encuentra condiciones de higiene que no se condicen con la reglamentación del lugar. Entonces, automáticamente, clausura ese local de comidas. Entonces, se estaría violando el derecho del trabajo. Pero no. Además, tenemos el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. técnicamente, si nos ajustamos a ese artículo de la Constitución, que en el caso argentino es el artículo 19, se estaría violando un derecho constitucional. Pero no, porque es un bien superior, que es el de la salud pública. Entonces, esa policía abromatológica está facultada para que, aún existiendo una presunción de inocencia, como está constatando la falta, clausura el local, lo faja, y después labra el sumario o expediente administrativo, a través del cual se me va a imponer una multa o directamente una clausura definitiva. Por ejemplo, en materia de policía de control animal, en Argentina se es enaza. Si en un campo encuentran una vaca con aftosa, que está enferma de aftosa, se van a sacrificar a todas las vacas del lugar. Entonces, se estaría atentando contra el derecho a la propiedad. Bueno, pues no, porque esos funcionarios del Senasa que tienen poder de policía en salud animal, lo que están haciendo es velar por, también, por la salud pública, para que, primero, no se comercien ese tipo de animalismo, y segundo, que no se expanda la epidemia de aftosa, para que no se expanda la aftosa y no se contamine la totalidad de las vacas de determinada región, con el impacto económico que implicaría que se declare la aftosa en una región para la exportación de carne vacuna. Entonces, el poder de policía es esa facultad que tienen algunos y determinados funcionarios públicos para restringir de manera excepcional y por un lapso de tiempo determinado garantías constitucionales. Por supuesto, tienen que poner de inmediato en conocimiento al juez, y es el que va a intervenir. La medida la van a adoptar. A mí, si me sorprenden cometiendo un delito, me van a arrestar. Pero yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero fue flagrancia. Entonces, yo después, si bien ellos van a tener que demostrar mi culpabilidad, mi peligrosidad es demasiado elevada, porque ya acabo de cometer un delito, como para que siga estando en libertad. Después el juez dispondrá si me libera o me va, como se dice en la jerga, a bajar prisión preventiva, hasta que haya una sentencia y se haga firme. O si yo voy a transcurrir todo el proceso en mi domicilio o con libertad. Pero el policía tiene esa facultad, esa facultad que muy pocos funcionarios tienen. Muy pocos funcionarios tienen. entonces es importante que estos funcionarios sean muy profesionales, sumamente, que estén sumamente profesionalizados y por sobre todo con un estricto control por parte del poder político y por el poder judicial desde allá. Es obvio. Entonces, digamos en cuenta que la palabra policía viene del griego politeia. Politeia quiere decir administración. Al mismo tiempo tiene comparte una raíz etimológica con polis, que quiere decir ciudad. y al mismo tiempo comparte una raíz etimológica con política, que también viene de polis. Entonces, vean ustedes política, administración, ciudad, están estrechamente vinculadas desde lo conceptual ya para los antiguos griegos. Es gobernar, administrar, legislar, establecer normas que hagan posible la convivencia social. Y de hecho, es el precio que el gobernado nosotros hagamos, y le pongo comillas, ese pagamos como consecuencia del carácter coercitivo de las normas que deben ser legítimas, ¿no es cierto? Y esto va a aplicar a normas, van a ser legítimas cuando la ley es aplicada a derecho, cuando la ley no es aplicada, cuando la ley es arreglada a derecho, se ajusta a derecho. ahora bien, en Latinoamérica tuvimos, y en España tuvimos algo más que la colonización española en el caso de Latinoamérica. salvo Brasil, que tuvo la colonización portuguesa, que al caso es lo mismo porque es el modelo continental europeo por excelencia, y la iglesia católica tuvo la misma influencia que tuvo en España y en el resto de Europa. Acá nos tenemos que referir al hecho partiendo de una visión realista en el sentido de escuela realista de las relaciones es una escuela realista en materia de relaciones internacionales. Luego de la paz de Huesfalía que fue en el año 1648 la única institución es decir la institución Estado va a ser la principal forma de organización política donde todos los Estados son soberanos donde no va a exigir no va a existir una agencia superior encargada de ejecutar la ley que los propios Estados ni tampoco va a existir un organismo que va a estar por sobre los Estados no va a haber instituciones que regulen los conflictos interestatales los Estados son quienes van a regular la recordemos que la medievalidad estaba en la iglesia por sobre los señores y el origen del derecho internacional va a ser con la paz de Dios con la tregua de y caramba que iban a regular la guerra pero luego de la paz de Huesfalía donde las guerras dejan de ser religiosas esto se va a acabar y los únicos actores en el concierto internacional van a ser los Estados ahora bien va a ocurrir todo lo contrario en el interior de los Estados dentro de los Estados entonces podemos decir que hay una anarquía a nivel internacional porque no hay un organismo superior que regule estas relaciones interestatales pero en el interior de los Estados no va a haber anarquía porque va a ser el Estado el que va a regular las actividades y la convivencia y las formas de vincularse de los ciudadanos y de interrelacionarse por un lado tenemos que entre los Estados nadie le provee la seguridad automática a los Estados sino que cada uno de los Estados se debe garantizar su propia seguridad ante el resto de las naciones por eso es que existen las Fuerzas Armadas cada Estado cuida su propia seguridad nacional durante los siglos 18 y 19 tuvimos evoluciones de sistemas políticos que desarrollaron una 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 visión de Estado con eje centralista donde el Estado va a ser el responsable y el garante de su propia seguridad donde lo que va a primar va a ser la delimitación frontera la frontera va a cumplir un rol primordial a partir de esta época es el eje central del interés del Estado en las fronteras la condición de un Estado en materia de seguridad se va a asimilar al poder duro el poder duro se va a llamar el poder militar soft power va a ser el poder policial actualmente la seguridad perdón la seguridad de un Estado va a estar dada por la solidez de sus instituciones medida en dos parámetros primero la fortaleza estructural es decir la capacidad que tiene el Estado de cumplir sus funciones básicas en materia de brindar bienestar de brindar desarrollo de brindar protección protección me refiero a protección social y la segunda el segundo parámetro va a ser la fortaleza hegemónica que tenga esta fortaleza hegemónica va a estar directamente relacionada con el hecho de que el Estado pueda ejercer estas funciones con un mínimo de coerción gracias a la legitimidad que le atribuye la sociedad es decir a ustedes como volvemos al primer punto de la clase número uno al autocontrol el autocontrol en materia de control social es el nivel de legitimidad que le estamos dando a las normas de convivencia donde ni siquiera necesito a la gente estatal ni siquiera necesito el control informal yo mismo conozco las normas sé que debo hacer porque las legitimo a decir considero que son justas y buenas las cumplo no tirar no tirar una colilla de cigarrillo en la calle levantar las heces de mi perro del piso cuando lo saco a pasear en la vía pública no cruzar un semáforo en rojo aunque no circulen otros autos dar de prioridad a los peatones son ejemplos de autocontrol el punto va a ser que lo catalogado como riesgo amenaza o vulnerabilidad va a depender de los intereses del estado por ejemplo en algunos países en algunos estados va a ser a riesgo o va a ser la independencia que deben tener eh a riesgo a de que pueda llegar a correr su soberanía o la integridad territorial tradicionalmente cuando se menciona la seguridad el estado declara la condición de emergencia e invoca el derecho a utilizar cualquier medio para evitar que la amenaza continúe el estado se moviliza y toma atribuciones especiales eh tengamos en cuenta eh esto que mencioné hace un rato esta este esta situación que se dio durante en toda Latinoamérica toda Latinoamérica de Estados Unidos hacia abajo hacia abajo como si hubiera una abajo y una arriba de Estados Unidos perdón de Estados Unidos hacia el sur yo estaría abajo de todo ¿no? porque estoy en Buenos Aires bueno en Buenos Aires estaría más al sur todavía no hay abajo y arriba siempre ¿no? pensando con la lógica del del planiferio Mercator ¿no? donde el norte está está arriba entonces eso también es una convención bien podría ser el planiferio estar al revés este tuvimos que la guerra fría la guerra fría va a surgir ni bien termina la segunda guerra mundial y con la guerra fría va a surgir va dijimos de México hacia el sur y en España la guerra fría va a ser mundial pero lo que va a surgir del México hacia el sur y en España va a ser la doctrina de seguridad nacional va a ser un marco teórico un andamieje teórico que va a superponer las agendas de defensa y de seguridad porque el enemigo ya no va a ser más un ejército sino el enemigo va a ser una ideología va a ser el marxismo entonces se va a empezar a hablar del enemigo interno entonces como se habla del enemigo interno y ya el enemigo no es ni siquiera una persona sino que es una idea y la persona que tenga esa idea en la cabeza ya no es un ejército se van a superponer las agendas de defensa defensa fronteras hacia afuera defensa poder duro defensa fuerzas armadas seguridad interior soft power poder de policía fronteras hacia adentro bueno justamente la doctrina de seguridad nacional que la va a crear este amarar burguel que va a ser el teórico el padre de esta doctrina que va a surgir de una universidad brasileña de la universidad de campiñas este y la va a tomar estados unidos y la va a perfeccionar y la va a impulsar estados unidos va a impulsar que en toda latinoamérica se eh impere la doctrina de seguridad nacional que es justamente el incremento de la percepción de la amenaza externa eh donde la defensa de los estados se va a convertir en un fin en sí mismo es decir se va a despojar de toda concepción societaria es el estado en sí mismo o el estado para los habitantes el estado para las personas eh va a estar desprovisto de carácter societario es el estado en sí mismo donde el estado va a tener un carácter autoritario y militarista y sobre todo omnicomprensivo eh va a haber una superposición de las agendas de defensa y de seguridad y y con la doctrina de seguridad nacional se va a hablar del enemigo interno porque el enemigo no va a ser uniforme el enemigo puede ser un universitario un delegado gremial de una fábrica este puede ser cualquier persona que piense eh distinto y bueno va a venir esa época tan oscura en Latinoamérica que va a ser un momento en el cual eh todos los gobiernos van a ser de facto todos los gobiernos van a ser militares eh y a partir de la década del ochenta con el retorno de la democracia vamos a volver a recuperar la constitución y en el caso de Argentina se va a separar claramente lo que es defensa nacional la cuestión militar de lo que es la seguridad interior la cuestión policial y verdaderamente muy pocos países lo van a lo van a a separar de esa manera y esto va todo también de la mano de es decir esto se pudo apoyar y se pudo sustentar principalmente por eh el modelo policial que teníamos porque ya antiguamente las fuerzas policiales surgieron como un desprendimiento de las fuerzas armadas voy a analizar el caso argentino que en mi casa es la que más conozco por ejemplo acá tenemos 23 provincias y una ciudad autónoma la ciudad autónoma de Buenos Aires todas tienen su propia policía es un estado federal cada una tiene cada provincia tiene su propia policía al mismo tiempo tenemos cuatro fuerzas que son federales que dependen del gobierno nacional del país de la nación argentina son la prefectura naval que cuida mares y ríos la gendarmería que cuida todo lo que es la frontera seca la policía federal argentina que se dedica a los delitos federales que vendría a ser algo así o tendería a ser algo así como el FBI norteamericano y la policía de seguridad aeroportuaria que es la que se dedica a la seguridad de los aeropuertos hasta haciendo muchos años hasta el año 83 la gendarmería dependía orgánica y funcionalmente del ejército argentino la prefectura dependía de la armada argentina la policía de su aeroportuaria no existía se llamaba policía aeronáutica nacional y dependía orgánica y funcionalmente de la fuerza aérea argentina y la policía federal estaba dirigida por un general del ejército argentino es más había policías provinciales que estaban dirigidas por generales del ejército argentino entonces había una clara superposición entre defensa y seguridad no quedaba claro que era ser policía y que era ser militar porque el gobierno era militar el gobierno era de facto y todo estaba militarizado ahora noten ustedes como en Estados Unidos esto aunque hubo marxismo aunque hubo comunismo este al igual que en el resto de América esto no pasó no se militarizó nunca eh la policía y por qué esto primero por eh el poste comitatus act el poste el poste comitatus act es eh tiene calidad constitucional ya saben que Estados Unidos eh no tiene una constitución como tenemos nosotros sino que es la sumatoria de leyes este porque tienen una jerarquía superior este entonces la pose comitatus act va a surgir eh pocos años después si mal no recuerdo cuatro años después de finalizar la guerra de secesión de Estados Unidos la guerra de secesión entre eh los sureños y los norteños contra la alianza y los confederados el norte industrializado el norte eh productor eh con una producción fabril industrializada el sur eh claramente agropecuario principalmente material de algodón el sur esclavista del norte no había esclavismo eh y eran dos modelos económicos totalmente distintos eh va a estar esta guerra de secesión donde el sur va a querer secesionarse separarse y y esta guerra que duraron durante tantos años va a ganar el norte entonces el norte el ejército del norte va a ocupar al sur derrotado las fuerzas policiales las distintas fuerzas policiales es modelo anglosajón modelo anglosajón así que había muchas policías en cada condado eh van a quedar desarticuladas van a quedar desarmadas porque muchos habrán ido a pelear muchos habrán quedado detenidos muchos habrán muertos eh detenidos prisioneros muchos habrán muertos igual de todas formas como el estado del norte no confiaba en el sur eh es el ejército norteño el que va a cumplir las funciones policiales en el sur derrotado ustedes se pueden imaginar cuál puede ser el vínculo y la relación existente primero con el hecho de que esas tropas de ocupación que eran como la sentía el sur con el ejército norteño eh sean la policía y qué trato le iba a dar estos militares que cumplían funciones policiales a la población sureña que meses atrás eran su enemigo bueno fueron tantas las aberraciones que cometieron las fuerzas armadas del norte en el sur de los Estados Unidos que se dieron cuenta claramente que nunca un militar debía tener el poder del posse comitatus es decir el poder del sheriff el poder de policía y sacan esta enmienda constitucional que se llama pose comitatus act que prohíbe terminante y taxativamente que las fuerzas armadas en el interior de los Estados Unidos cumplan tareas policiales bajo ningún concepto en el peor de los casos van a ser las guardias nacionales que las guardias nacionales no son fuerzas armadas del Estado sino que son fuerzas armadas de los perdón no son fuerzas armadas del Estado Nacional sino que son fuerzas armadas de los propios Estados y en casos absolutamente excepcionales van a intervenir absolutamente excepcionalísimos nunca las fuerzas armadas del Estado Nacional intervienen en materia de seguro interior fronteras adentro de los Estados Unidos ahora lo curioso es que Estados Unidos permanente y sistemáticamente propicia que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos cumplan funciones policiales por ejemplo con el plan Colombia armando y entrenando a las fuerzas armadas de Colombia para combatir le pongo comillas porque combatir es una palabra militar el narcotráfico en Colombia con el plan Mérida en México que fue un plan Colombia un poco más chico pero hicieron exactamente lo mismo la policía es corrupta los militares no lo son vamos a utilizar a las fuerzas armadas a los militares para que combatan vuelvo a usar comillas a los narcotraficantes que se consigue con esto se consigue quedarte sin policía y sin fuerzas armadas porque las fuerzas armadas cuando salen a la calle dejan de ser fuerzas armadas dejan de formarse y prepararse para lo que están concebidos que es la guerra tengamos en cuenta y además otra cosa al estar en contacto lógicamente que se van a terminar corrompiendo como pasó en Colombia como pasó en México se terminan corrompiendo entonces te quedaste sin ninguna de las dos cosas perdiste esas dos patas pero sin embargo Estados Unidos que es el principal consumidor de drogas del mundo no utiliza las fuerzas armadas fronteras adentro para combatir el narcotráfico sino que utiliza las fuerzas policiales vean ustedes que interesante que interesante Estados Unidos tiene cinco fuerzas armadas ¿no es cierto? tiene el ejército la infantería de marina la fuerza aérea la COSGAR ejército infantería de marina la armada la fuerza aérea y la COSGAR la guardia costana norteamericana ahí está la quinta argentina tiene tres ejército fuerza aérea y la armada la COSGAR venía a ser el equivalente a la prefectura la prefectura tiene funciones policiales la COSGAR tiene esas funciones policiales en mar libre no tiene poder de policía en los puertos como si lo tiene en la prefectura ¿por qué? porque es territorio de los Estados Unidos la COSGAR intercepta las lanchas rápidas colombianas que van hacia territorio de Estados Unidos en mar libre vean ustedes como invitan propician facilitan y argumentan en torno a las bondades de utilizar las fuerzas armadas en territorio interno y no con los fusiles apuntando de la frontera hacia afuera como deben estar los fusiles de las fuerzas armadas pero ellos no lo aplican en su territorio porque justamente existe la repose comitatus después del 11 de septiembre se trató de flexibilizar la posse comitatus act este a través de la patriota pero pero no no pudieron conseguir lo que ellos si bien la flexibilizaron porque empezaron a hacer en algunos casos inteligencia interior después lo tuvieron que retotraer este y eso es algo verdaderamente sano para para los países esta separación entre defensa y seguridad la la